Muy bien, ¿cuándo quieres? Bueno, soy Belén Pérez, soy la técnico de juventud de la comarca de Sobrarbe. He venido aquí a Gabarní con un grupo de jóvenes españoles, gracias al programa POC-TEFA. Estoy muy contenta de que los programas transfronterizos cuenten con la juventud, que supongan un acercamiento entre jóvenes de los dos países, que al fin y al cabo tienen las mismas inquietudes y características, y tienen vidas muy similares, a pesar de vivir en dos países distintos. Este programa ha servido para que los jóvenes a los que he ido dirigido, por lo menos en España, tengan un acercamiento a la geología, a la cultura, al tipo de vida. Entonces, intervío hoy en un intercambio entre los niños franceses y los niños españoles. En el campo del patrimonio mundial de la humanidad, hay la posibilidad de que los niños de las escuelas de Torla puedan venir descubrir el espacio del Parc Nacional y los environs de los países franceses, y que la semana siguiente, los niños franceses puedan ir a trabajar y ver un poco a qué ressemble el espacio de Torla. Hoy en día, los niños están en Gavarni, y descubren el Parc Nacional y descubren el paisaje que ha sido formado, el paisaje que ha sido formado, que es un poco diferente de lo que ellos conocen, el paisaje espagno. Este mesdolván, las 200 agreeas en Gavarni. Esta noche, los niños industrializados, por conocer un poco más de la cultura local. Este mesdolván, los niños que consumen un maestro de Tremouze Y también habrá una visita más explicativa y más directa de diferentes elementos arquitecturales que hay a los franceses, como los Moulins de Gèdre, etc.